¿Qué es la Alcaldía de Cali? Bueno, pues la Alcaldía de Cali a través de la Secretaría de Desarrollo Económico una vez más se une a esta plataforma tan importante como es el Cali Sports Show con el propósito de mostrar a una industria tan importante para la ciudad en términos de generación de ingresos y oportunidades como son las industrias creativas y de experiencia en donde el sistema moda, confecciones, calzado y marroquinería es una actividad económica que genera un alto impacto y alta generación de empleo por lo tanto hoy queremos arrancar con ese conversatorio de mujer y moda con el objetivo de llegar a las mujeres y empoderarlas en esta actividad económica tan importante como es el sistema moda entonces a través de ese conversatorio en donde nos han apoyado la Universidad de San Buenaventura con empresarias y internamente la Secretaría de Bienestar Social a través de su Secretaría de Equidad de Género hemos convocado a más de 300 mujeres que trabajan en el sector con el propósito de darles herramientas empresariales, herramientas de diseño a través de dos diseñadoras destacadas de la ciudad de Cali como son Joana Ortiz y Adriana Arbolea queremos que las mujeres se empoderen más, tengan más herramientas potencialicen su talento y de esta forma el sector del sistema moda logre potencializarse, logre generar más ingresos y oportunidades para la ciudad de Cali Cali progresa contigo Alcaldía de Santiago de Cali